Hoy en Solo Una Madre Eh, ¿a dónde vas? Dijeron que vayan los padres Un descuido que no le perdonan ¿Perténs de llevarte a Miguelito? Necesito verte Una decisión que él no podrá permitir ¿Qué sigue después Lucero? ¿Me lo vas a quitar? ¿Vas a pedir su custodia? ¿Te quieres quedar con los dos niños? ¿Así como la señora Victoria? Cada vez más cerca a la verdad Solo Una Madre Hoy a las 9 y 30 de la noche en América